hola cómo están muy buenas noches me presento mi nombre es luis fernando jacobo pérez estudiante de la maestría en gerencia de proyectos y el día de hoy con base en la actividad número uno en la fase uno que tenemos del curso de proyectos 2 vengo a hacer esta breve explicación de las diapositivas que se solicitaban en la guía primero como lo mencioné en un principio soy luis fernando jacobo tengo 34 años soy un ejecutivo de cuenta comercial en el ramo de seguros generales trabajo para mafre colombia ya hace aproximadamente 12 años trabajo en el mundo de los seguros y pues ahorita soy candidato a está haciendo la opción de grado de la especialización en proyectos y espero continuar con la maestría aquí pueden evidenciar en esta primera diapositiva la presentación que se realizó en el foro y vamos a ver todo el tema de la gestión humana en las organizaciones que es importante pues que para nadie es un secreto que la gestión humana es un aspecto crucial que ha venido evolucionando significativamente a lo largo del tiempo no sólo porque a medida que va pasando el tiempo hay nuevas teorías hay nuevas metodologías hay nuevas tendencias nuevos desafíos sino que hay situaciones como por ejemplo la pandemia que también nos obliga a hacer un cambio a hacer ese cambio de chip de lo que normalmente veníamos trabajando como gestión humana y ese tipo de situaciones nos cambia por completo el panorama primero pues vamos a ver esto es como un breve resumen relacionado pues tenemos unos antecedentes y es que tenemos desde teorías clásicas hasta teorías modernas estrategias de gestión de talento esta evolución ha sido como marcada por cambios significativos en la percepción y en el enfoque hacia el recurso humano de hecho el área de gestión humana se ha llamado gestión humana talento humano recurso humano entonces ahí también vemos como como ha ido evolucionando este concepto hay ciertas tendencias actuales y hay nuevos retos y oportunidades y todo esto está resumido aquí en este mapa conceptual y ya lo estoy abriendo acá para que le podamos dar un vistazo y es que bueno una de las grandes arranquemos por acá que antecedentes tenemos pues siempre antes pensábamos que había un enfoque transaccional y orientado como a las tareas luego pasábamos a una comprensión de pronto un poco más holística es decir los empleados se reconocen como un activo fundamental para el éxito de una organización antes eran simplemente tareas transacciones cuánto hace cargas de trabajo y luego viene ya este tema de la evolución del gestión humana que digamos ahí lo que se sabe hemos evidenciado es una diversidad de la fuerza laboral también en cuanto a los avances de la tecnología la automatización para no alargarme un poco digamos aquí hay un poco de tendencias y vemos que hemos pasado de que normalmente buscaban perfiles que se adaptaran al cambio y ahorita también pero ahorita vemos de pronto organizaciones mucho más cercanas a la gente organizaciones que no solamente por ejemplo quieren conquistar a la fuerza laboral con salarios sino con intangibles ya les vemos que el viernes flexible tiempo flexible viernes feliz la vestimenta cómoda y ese tipo de cosas que que hace que el tema de gestión humana evolucione un poco y relacionado con eso en la misma línea pues la flexibilidad y la adaptabilidad que han tenido las empresas y esa guerra por el talento humano apoyados con por ejemplo inteligencia artificial los 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 títulos son muy importantes pero ahorita las competencias que tengan cada uno de los empleados también cobran muchísima importancia y eso es así como a grosso modo un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando la gestión humana en las organizaciones ahora qué importancia tiene la gerencia en la gerencia de proyectos la gestión humana primero en los portales nos permite desarrollar un equipo ya en el tema de cuando necesitamos montar un proyecto gestión humana se encarga de que haya esa cohesión y que los equipos sean digamos altamente efectivos y que ese modo podamos de cierto de cierta forma garantizar un poco o proyectar digamos el éxito del proyecto también nos ayuda en el tema de la adaptabilidad y la resiliencia porque en proyectos y ahorita como vemos el auge que tienen los proyectos las metodologías ágiles sin scrum vemos que hay cambios constantes constantemente a rat solicitudes del usuario solicitudes de los diseñadores del producto owner bueno y todos los involucrados en metodologías ágiles por ejemplo hablando de scrum es necesarios nos van a enfrentar a diferentes desafíos inesperados digamos que gestión humana cuenta con con todas las capacidades para que el equipo del proyecto se pueda adaptar a estos cambios y pues tenga resiliencia y una comunicación efectiva digamos que es importante que desde el talento humano desde la gestión humana siempre se promueva esa comunicación clara y efectiva que haya total transparencia que digamos esas barreras que hay entre un gerente un director comercial el director del proyecto si bien nunca se promueve la falta de respeto pero si es importante que se pueda con el respeto que se merecen las personas que están o los superiores que tenemos pero que no existen ese tipo de barreras y que si es algo que le puede aportar al proyecto que se están realizando pues se pueda uno escalar obviamente pasando por los niveles que se tengan en definidos teniendo en cuenta esto pues vamos a definir qué es un proyecto un proyecto a grosso modo simplemente es una iniciativa temporal que busca alcanzar un objetivo un objetivo específico involucrando múltiples tareas interrelacionadas con los y pues todos los recursos que se necesitan para que se pueda realizar ese ese proyecto hay digamos que dentro de las fases o elementos clave de un proyecto el proyecto debe tener un objetivo un alcance una planificación la ejecución un control y por último pues la finalización la gerencia de proyectos desde una perspectiva humana digamos ya a nivel personal yo siento que eso nos permite que no haya como hay una sana competencia y cuando digo una sana competencia es que todos los involucrados en un proyecto tengan ese enfoque de trabajo en equipo y esa sinergia entre cada uno de los miembros hace que se desarrolla una sana competencia y que se pueda de una forma garantizar el éxito del proyecto la empatía no solamente con las necesidades del proyecto sino con las motivaciones individuales que tiene cada uno de los involucrados en el mismo y ese liderazgo porque en este tipo de situaciones o cuando se permite digamos esa humanización pues van saliendo diferentes líderes hay una frase que a mí me gusta particularmente mucho utilizar y es que en la adversidad desarrollamos habilidades que en la comodidad no sabíamos que las teníamos entonces cuando tenemos situaciones que junto con las confianza que se brinda de talento humano pues eso nos permite digamos que hayan líderes efectivos que inspiren que motiven hacia el logro de los objetivos de un proyecto qué diferencia hay por ejemplo pienso yo entre la gestión del talento humano en empresas y en proyectos una es que las empresas digamos que buscan retener a largo plazo ahorita en los proyectos pues los proyectos muchas veces no son tan a largo plazo a una empresa sería genial un trabajador que lleve 15 años por todo lo que implica un proceso de capacitación mientras que los proyectos de pronto son un poco más cortos de periodos de seis meses de un año entonces ahí vemos como una diferencia la flexibilidad y la adaptación digamos la gestión del talento en proyectos necesita que se adapte mucho más al cambio digamos que la curva de aprendizaje se vuelve un poco más corta a diferencia de una empresa convencional que no trabaja con proyectos que sabemos que más o menos esa curva de aprendizaje está a tres meses y el enfoque en resultados yo siento que los proyectos enfocan al logro de resultados específicos mientras que las empresas están buscando de pronto un desarrollo integral de los empleados el COVID o la pandemia del COVID-19 sin duda fue un hecho que marcó la historia de la humanidad y el área de gestión humana no fue la excepción entonces vemos que una de esas fue el trabajo remoto muchas empresas les tocó empezar a desarrollar sus planes de salud y bienestar y pues implementar la tecnología y la automatización para sus distintos procesos digamos que al no tener esa cercanía o ese contacto hubo que recurrir a la tecnología para que sus procesos no se frenaran y por el contrario fueran evolucionando visto eso a grosso modo es es la presentación espero que haya sido muy claro para todos y que estén muy claros gracias por ver el video gracias a todos